Noticias de la Kings League Gerard Piqué, presidente de la Kings League, anunció un cambio significativo en el calendario del draft de jugadores. En lugar de llevarse a cabo en diciembre como se había hecho tradicionalmente, Piqué reveló que el draft se adelantará a septiembre. Es más, estamos valorando para ayudar a los jugadores a tomar una decisión, porque entendemos que ya no es compatible a partir de ahora, de pasar el draft de diciembre a septiembre. Esta decisión tiene como objetivo evitar problemas y conflictos con otras ligas, ya que algunos jugadores de la Kings League también participan en otros equipos. El anuncio de Piqué generó gran revuelo en el mundo del fútbol y entre los fanáticos de la Kings League. La modificación del calendario del draft busca garantizar una mayor armonía entre los compromisos de los jugadores en la Kings League. Y que explicó que la medida se tomó después de recibir diversas quejas y observaciones por parte de los clubes y jugadores involucrados. Algunos jugadores habían experimentado dificultades y conflictos con sus equipos principales debido a su participación en la Kings League. Con el adelanto del draft a septiembre, se espera que los jugadores puedan integrarse a tiempo a sus nuevos equipos y evitar situaciones problemáticas con sus clubes. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta decisión de Piqué? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.